El rey de los golfeados Los pequeños, prepáranos a los pequeños ¡Uy, Quisito por aquí! Grillo, ¿dónde está Grillo? Venme limpiando la escalera, Grillo ¿dónde está? ¡Ahí está! No, Grillo, se va a limpiar bien, vale Por fin al Lugo lo pusimos a trabajar Están grabando, ponte ahí que está trabajando ¿Está grabando? Sigue trabajando Trabaja, trabaja Trabaja, trabaja Trabaja, trabaja Mira, cuando era campeón nacional de trial Mira, ya vamos a hacer uno mejor El que sale mejor ¿Ah? Dan todas las medallas Bueno, y otros quedan en Caracas Pero mira, no sabe que tenía todo esto de aquí La copa de Rosy ¡Mierda! La copa de Rosy para tomar la champaña Trabaja 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 Oye, qué problema, vale, como me están pegando las matas en el carro, chico. No precisó el durán. Aquí nos metimos en un sembradillo y Grillo siempre robándose las cosas así y sin permiso. Para la maña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.